Como yo a veces sueño, me había soñado contigo Que como te echo de menos, vayé del mundo el castigo Pequeña de las dudas infinitas Aquí están esperando mientras pica No dejes que todo eso quede en nadar Porque ahora estés asustada No dirá que la luna no se apaga Jesús siempre nos guarda Siempre nos guarda Siempre nos guarda No dirá que la luna no se apaga No dirá que la luna no se apaga